Edición U, noticias de la UNCUYO Comenzó un ciclo de seminarios referidos a género, ciudadanía y políticas públicas. De alguna manera la idea es que hay muchos graduados, al menos desde ahí surge un poco la necesidad, ¿no? Graduados y graduadas de la Facultad de Ciencias Políticas que se insertan hoy en ámbitos de investigación, de gestión, que tienen, ¿no es cierto?, que ver con la posibilidad concreta de promover el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres y de alguna manera hay toda una camada que no se formó con estos temas, ¿no?, en las currículas. Entonces, de alguna manera la idea es promover estas instancias de actualización profesional constantes. Bueno, también obviamente abiertas a los estudiantes que siempre están ávidos de participar, así que, bueno, la verdad que es un espacio en donde se puede llegar a generar un lindo momento también de intercambio porque al estar muchos graduados insertos en los ámbitos profesionales, bueno, ya no solamente tienen un carácter teórico, sino también la posibilidad de pensar casos concretos y situaciones concretas. Vamos a abordar lo que tiene que ver con la violencia patriarcal y su impacto en la niñez. Cada seminario tiene cuatro clases. En esta primera clase vamos a abordar un poco lo que tiene que ver con la historia de la consolidación del patriarcado a nivel global, que, bueno, es un proceso que se da de la mano el desarrollo y consolidación del capitalismo. Básicamente, en los últimos años se han venido desarrollando algunas políticas públicas. Este año, de la mano de la Dirección de Género y Diversidad, se está trabajando muy fuertemente con lo que tiene que ver con prevención y capacitación a todos los profesionales de la salud y del ámbito de la seguridad. Eso como fundamental. Y además está una política pública nacional, que es el Plan Nacional de Acción de Violencia contra las Mujeres, que se va a implementar a partir del 2017. Y de eso, bueno, lo que vamos a analizar es específicamente en Mendoza, cómo se va a implementar este plan cuando ya esté vigente. Más noticias en www.universidad.com.ar